latinoamérica está plagada de leyendas seres sobrenaturales creencias y tradiciones muchas de estas historias nos fascinan e incluso nos dan lecciones morales son historias que forman parte de nuestra cultura historias únicas donde cada país posee su forma de contar y sus propias entidades a veces inocentes a veces aterradoras pero una cosa es cierta cada una de estas historias es verdaderamente escalofriante y yo soy el documentalista y esto es 10 aterradores espeluznantes e increíbles monstruos latinoamericanos desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga y descubrí en medio de la verdad existen y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista el sombrero país de origen guatemala es una entidad a la que le gusta trenzar las crines y las colas de los caballos se dice que también el pelo de los perros así como de las jóvenes con ojos grandes y cabello largo lleva un gran sombrero viste casi siempre de negro lleva botas cinturones de adorno y más pero en realidad es un maldito monstruo en algunas otras partes se le conoce como el sipitio o el sisimite o duende le gustan las mujeres y marca su territorio atando una manada de mulas frente a la casa de aquella mujer que él desee luego tocará su guitarra de plata para conseguir que ella vaya a casa con él una vez que la mujer le ha seguido le dará de comer tierra para que no pueda dormir según la leyenda cuando una mujer llamada susana recibió una serenata de el sombrero sus padres se preocuparon intentaron alejarle pero él seguía apareciendo en su casa tocando su guitarra no fue hasta que le cortaron el pelo a la mujer y la hicieron bendecir que finalmente pasó a mejor vida en cuanto a leyendas y monstruos los a calica no parecen tan malos se dice que son criaturas de buen humor que controlan el clima y a veces se les llama hadas del tiempo viven en cuevas subterráneas y se aseguran de no molestar a la gente las raras veces que aparecen tienen el aspecto de hombres pequeños y horribles número 3 la llorona país de origen méxico las mujeres despechadas son un tropo conocido en todo el mundo y probablemente por eso hay tantas en la cultura de terror latina aunque hay variaciones en los orígenes de la llorona hay algunas cosas que permanecen iguales una hermosa mujer llamada maría ahoga a sus dos hijos una vez que su marido pierde el interés en ella en otra versión el hombre la deja por otra mujer después de matar a sus hijos y a ella misma no puede ir a la otra vida sino hasta que encuentre a sus hijos así es que empieza a perseguir a los niños traviesos sus gritos se oyen por las noches sobre todo donde hay ríos en otra versión maría es la mujer más bella del pueblo conoce a un ranchero con el que quiere estar pero solo se casa con él después de que éste invierta mucho tiempo y dinero en cortejarla con el tiempo tienen dos hijos y él vuelve a sus costumbres de ranchero abandonando a su familia durante largos periodos de tiempo y volviendo sólo de vez en cuando a ver a sus pequeños un día maría lo encuentra con una nueva mujer se enfurece tanto que mata a sus hijos para fastidiarlo cuando se da cuenta de lo que ha hecho ya es demasiado tarde al día siguiente la encuentran muerta en el río maría es condenada a vagar como fantasma llorando por los cauces en busca de sus niños en nicaragua la historia se centra en hilaria ruiz una joven que se enamoró de salvador cruz antes de su boda él pasó por la casa de su amante juana gaso pana sabía que lo suyo iba a terminar así es que lo emborrachó lo suficiente como para que se perdiera su boda hilaria inconsolable se convirtió en la novia de tola un fantasma despechado que espera a su amado por siempre número 4 luz mala país de origen argentina y uruguay la luz mala es un mito folclórico de la época hualla no es un personaje real sino literalmente un rayo fluorescente que brilla a unos metros del suelo durante la noche supuestamente los capesinos que veían la luz en el horizonte de los cerros secos le tenían miedo porque pensaban que eran almas perdidas que no habían recibido el bautismo cristiano dicen que los que se atreven a mirar bajo la luz pueden encontrar objetos metálicos o artefactos indígenas pero claro mirar la luz tiene sus consecuencias letales supuestamente de los objetos encontrados se emana un gas mortal que mata a quien lo descubre en ese sentido es similar a los mitos que circulan en los andes de perú y supuestamente en algunas regiones de méxico que creen que una luz verdosa indica los lugares donde los conquistadores enterraron el tesoro de atahualpa número 5 el chupacabras país de origen puerto rico el chupacabras es una bestia cuya supuesta existencia ha plagado a los agricultores y a la conciencia colectiva latina desde hace algún tiempo la leyenda del chupacabras se remonta a 1995 el primer informe de un ataque de chupacabras fue en marzo de ese año aunque existen algunos informes que se remontan a los años 60 en puerto rico ocho ovejas fueron asesinadas y completamente desangradas con tres heridas punzantes en cada uno de sus pechos las autoridades atribuyeron los asesinatos a depredadores más convencionales pero muchos lugareños sospecharon de un culto satánico en agosto se habían producido 150 matanzas de ganado similares y a finales del año se habían atribuido a la misteriosa bestia más de mil las descripciones de la criatura eran muy variadas en la ciudad de canóvanas se decía que era una criatura alada que se abalanzaba sobre su presa en caguas se decía que tenía brazos peludos y ojos rojos a finales de 1995 la descripción más frecuente era la de una criatura gris de aspecto extraterrestre de un metro o metro y medio de altura que caminaba erguida sobre sus musculosas patas traseras en 1996 se informó de ataques del chupacabras también en el continente comenzando en miami y más tarde en el sureste y en méxico o bien la criatura había emigrado o las historias se habían hecho tan populares que los informes de avistamientos y ataques de imitación se estaban llevando a cabo en otras partes también esta vez la criatura fue descrita como un perro reptil exista o no el chupacabras los informes sobre ganado asesinado sin sangre persisten y hasta la fecha no se ha capturado ninguno un número 6 el culebrón país de origen chile el culebrón es básicamente una anaconda enorme y peluda con una gigantesca cabeza en forma de ternera la criatura pertenece a las zonas rurales de chile donde se dice que sale por la noche de cuevas obscuras o bosques remotos y se come básicamente todo lo que encuentra su paso el culebrón también tiene una característica especial y se dice que llega a los lugares donde hay un tesoro enterrado 40 días después de haberlo puesto quien quiera recuperar el tesoro tiene que rociar el suelo con agua ardiente con la esperanza de que la serpiente se desvía del licor y baje la guardia la leyenda dice que el culebrón puede atraer la riqueza a quien sea capaz de domesticarla pero atrapar un culebrón no es fácil hay que encontrar uno en la naturaleza arrancarle tres de sus pelos más largos sin que te coma y luego poner los pelos en un cuenco con leche de ese cuenco saldrán tres criaturas de culebrón y la más fuerte se comerá a las otras dos y se convertirá en un nuevo culebrón a partir de ese momento los propietarios tienen que mantener a las serpientes con sacrificios de animales u otro tipo de cosas dejando la sangre en un lugar secreto que solamente el culebrón conoce número 7 peusen país de origen chile el peusen procede de la tradición indígena del pueblo mapuche del sur de chile se trata de una criatura que cambia de forma parecida a un vampiro y que suele describirse como una serpiente voladora en ocasiones las descripciones añaden que está cubierta de plumas o pelo lo que la hace similar al culebrón oa un murciélago de gran tamaño al igual que los vampiros los peusen pueden paralizar a sus víctimas mirándolas a los ojos para después drenarles la sangre las únicas personas que pueden vencer a los peusen son las machi las curanderas mapuches número 8 el pistaco país origen perú y bolivia la leyenda del pistaco un vampiro de piel pálida que vaga por los andes y mata a los campesinos para despojarlos de su grasa corporal fue extraída directamente de los horrores que vivieron las comunidades indígenas de perú y bolivia durante la colonización del siglo 15 el primer relato escrito de la criatura procede del sacerdote cristóbal de molina un estudioso de la cultura incaica del siglo 16 que relató el temor que se extendía entre los nativos de cusco de que los españoles fueran a matarlos y a quitarles la grasa desde entonces las descripciones de la criatura han variado ligeramente de generación en generación pero por regla general suelen ser versiones de hombres blancos invasores representados alternativamente como sacerdotes médicos cooperantes turistas antropólogos etcétera representan cinco siglos de explotación extranjera lo que a decir verdad es más aterrador que cualquier mito de esta lista el poderoso amazonas es el hogar de la legendaria yakumama un monstruo marino con cuernos y forma de serpiente que se cree que es la madre de todas las criaturas marinas la yakumama forma parte de la mitología de múltiples grupos indígenas principalmente de tribus procedentes de la amazonia occidental en las tierras bajas de perú y ecuador según los relatos de varios colonizadores europeos del siglo 19 se dice que la yakumama llega a medir hasta 160 pies antes de entrar en masas de agua desconocidas las tribus indígenas hacían sonar un cuerno para advertir al gigantesco reptil de la presencia humana y probablemente también para no ser atacados en argentina la yucumama también es una diosa del agua pero adopta la forma de una mujer humana anciana que se acerca a los niños que entran al río para recoger agua en sus cantimploras número 10 la ciguapa país de origen república dominicana según el folclore dominicano la ciguapa es una criatura mitológica hipnótica que adopta la forma de una mujer con los pies hacia atrás así guapas merodean por las montañas y los bosques profundos de la isla esperando el momento perfecto para atraer a los hombres al bosque y hacerlos desaparecer sus largas y espesas melenas su piel bronceada y sus pies los hacen bastante escurridizos y propensos a burlar a sus seguidores la primera mención registrada de las y guapas apareció en el cuento la ciguapa de francisco javier angulo guridi en 1866 que no mencionaba los pies al revés de la criatura aunque muchos creen que la ciguapa es una leyenda arahuaca los estudiosos han encontrado pocas pruebas que demuestren esta conexión lo que sugiere que es más probable que los orígenes de la leyenda surjan de creencias religiosas africanas traídas a la isla durante el periodo colonial y yo soy el documentalista y esto fue 10 aterradores espeluznantes e increíbles monstruos latinoamericanos a turcas de colaborador heis